Porque la gente tiene hambre, hola. Jonathan Valdivieso, ¿cómo te va? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, vos tuviste que ver con esta decisión de alguna manera que toma un fiscal de imputar al presidente Macri. ¿Vos denunciaste junto a Claudio Lozano al presidente? Sí, denunciamos hace un par de semanas junto con Claudio. Una cuestión, una conducta que venimos sistemáticamente advirtiendo el gobierno, que va tomando decisiones muy importantes para la Argentina sin dar participación al Congreso. En este caso, la denuncia fue por el acuerdo con el FMI. Para nosotros son discusiones que la Constitución claramente establece que tiene que pasar por el Congreso. El gobierno utiliza distintos autorijos jurídicos, pero sabe que tiene que pasar por el Congreso, pero los soslaya justamente porque no tiene el consenso político de avanzar ese tipo de decisiones. Y lo hemos visto con el acuerdo con el FMI, lo hemos visto en la venta sistemática de tierras públicas que hace el gobierno. Todos los meses hay subastas que no pasan por el Congreso y vamos perdiendo el patrimonio a nivel nacional, el tema de las Fuerzas Armadas también fue una decisión unilateral únicamente del presidente. Pero bueno, esta decisión unilateral del gobierno, en el caso de la deuda, de contrar deuda con el FMI, es una decisión trascendental. Ya no estamos hablando de quizás políticas internas, sino políticas que van a sujetar la economía argentina a los vaivenes y a las decisiones del FMI por muchas generaciones. ¿Cuáles serían los delitos entonces? El principal delito es el abuso de autoridad. Es de avanzar en decisiones y en este caso resoluciones o acuerdos contrariando la Constitución Nacional. La Constitución establece que cualquier convenio o tratado con organizaciones internacionales tiene que pasar por el Congreso. Que cualquier operación de crédito público tiene que pasar por el Congreso. Y la ley que en su momento, en otra emergencia económica, como fue en los años 90, que era la ley de administración financiera que autorizó el Congreso delegando sus facultades al Poder Ejecutivo, esas leyes fueron caducas. Las delegaciones de facultades no pueden ser delegaciones eternas que duren para siempre. Tienen un plazo. La Constitución establece un plazo. Ese plazo caducó en el año 2010. Lo que hace el gobierno es revivir normas que están caducas justamente para asolallar sus discusiones en el Congreso. Y ahora, a partir de esta decisión del fiscal Jorge Dilelio, ¿no? Fue quien... Sí, fiscal Dilelio, sí. ¿Qué implica? De acá en adelante, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Van a tener que presentar pruebas? ¿Cómo continúa ahora...? Lo que requirió el fiscal fue, por una parte, medidas probatorias, que todavía el juez no decidió si la va a producir o no, y por otra parte, el pedido que habíamos realizado nosotros al principio, que es suspender la ejecución del acuerdo con el FMI, de este y futuros acuerdos, que también es una decisión que lo tiene que tomar, o lo debería tomar tanto el juez Cercolini, como también el juzgado contencioso administrativo número 9, porque presentamos una denuncia penal, pero también presentamos una acción de amparo. Esos son los siguientes pasos que debería resolver la justicia, porque si hay una... Ahora, ¿esta denuncia es extensiva a otros miembros del gabinete? Sí, incluso la imputación... Ahí tenemos, mirá, acá tenemos parte de una copia de lo que fue la denuncia. La imputación que hace el fiscal no es solamente contra el presidente Mauricio Macri, sino también contra algunos de sus ministros, en este caso el ministro Dujovne, el secretario, el presidente del Banco Central, y el jefe del gabinete, Marcos Peña. Y también abierto a otros funcionarios, porque el delito no solamente es dictar o avanzar en normas inconstitucionales, sino también en los funcionarios que operativizan esas normas, que en este caso serían los que vayan operativizando y gastando el dinero que el fondo está prestando a la Nación. ¿Podría haber una citación al presidente? El fiscal no requirió que se declare... pedir declaración testimonial al presidente, pero sí al ministro Dujovne, que no es una especie de rendición de cuenta, pero sí una declaración testimonial para brindar información sobre este tema. Y vos decís que por una decisión judicial, en este caso el juez Ercolini decías, se podría quedar sin efecto el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para nosotros el acuerdo es absolutamente nulo, es más, jurídicamente es un acuerdo que tomó el FMI con algunas personas físicas que coyunturalmente están ocupando roles públicos, pero no fue un acuerdo con el pueblo argentino hecho a través de su representante. O sea, vos decís que es ilegal. Es ilegal, nulo. Y no tiene ningún tipo de legitimidad. Que incluso funcionarios a futuro, futuros gobernantes o los ciudadanos puedan desconocer esta deuda que se ha tomado con el FMI. Bueno, se vino hablando mucho acá en este programa de eso, de qué pasaría en un futuro respecto de si se tendría que caer el acuerdo por decisión de futuros gobiernos, ¿no? Porque no se sabe el año que viene quién ganará las elecciones y este acuerdo le queda. Es una herencia. Esto van a heredar, el gobierno del año que viene, el que gane las elecciones, hereda este acuerdo. Sí. Y además es un contexto bastante grave, ¿no? Claudio siempre repite que el estatuto del FMI prohíbe prestar a países que se encuentran en un sistema de fuga masiva de capitales. Porque el dinero que presta el FMI es para el déficit fiscal o para amortizar o pagar deuda pública. No es para que se fuguen los dólares que ingresan. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos meses? De 9.000 a 11.000 millones de pesos, de esos 15.000 que el fondo prestó se han fugado, han sido desperdiciados por el pueblo. Y tenemos todo el derecho a, como ciudadanos, y nuestros representantes espero que tomen esa calidad de desconocer esta deuda que está siendo desperdiciada. Bueno, esto recién empieza, ¿no? Esto es como una etapa muy inicial. Sí, es una etapa inicial, pero es muy distinta a que uno denuncie un delito de homicidio, porque ahí hay que probar los hechos. En este caso, los hechos son notorios. Hay un acuerdo con el FMI. Lo que hay que discutir es si el presidente tenía o no la facultad para hacerlo. Y eso es una discusión bastante simple. Es únicamente cortezcar lo que es la Constitución y demostrar que no existe ninguna autorización del Congreso, que es justamente lo que ha hecho el fiscal. El fiscal, a reconocer los argumentos nuestros, está diciendo que el presidente actuó sin tener ninguna normativa que lo respalde. Por ahora, yo insisto, por ahora no está citado el presidente de la Nación, pero podría en algún momento va a tener que pasar por tribunales. Si avanza la causa judicial, sí. ¿Por qué no avanzaría? Bueno, sabemos cómo funcionaba la justicia. Podían cajonear, podían demorar las instancias probatorias documentales que hagan que el proceso se ralentice. La instrucción no la delegó el juez al fiscal, así que el fiscal únicamente hizo el requerimiento, pidió pruebas, y todo quedó en manos del juez, que es el que tiene que empezar a, por una parte, a producir las pruebas, y por otra parte, a ver si suspende o no este acuerdo. O sea, del gobierno, del gabinete nacional, el primero que va a tener que pasar por tribunales, decías vos, es el ministro de Economía. Es la primera declaración testimonial que se ha solicitado. ¿Tiene fecha eso? No, porque es lo que tiene que resolver el juez. Fue un requerimiento del fiscal, que el juez tiene que resolver si... ¿Y ahí vos dudás de los tiempos que pueda manejar Ercolini? Sí, digamos, no hemos tenido noticia. Todo dependerá si el juez quiere... La causa es bastante simple. Quiere acelerar el proceso, quiere avanzar con esto, o busca algún tipo de formalidades para archivar la denuncia. Muy bien. Gracias, ¿eh? No, gracias. Gracias por venir. Bueno, Jonathan Valdivieso es quien denunció junto a Claudio Lozano. Bueno, eh...